Amigos, vean estas maravillas que me encontré en la visita que hice hoy al mercado de Jamaica y es que yo nada más iba por unas cuantas cosas y resulté impresionado con toda la verbena que se está llevando a cabo alrededor del mercado de Jamaica, que si bien es muy conocido el mercado de Jamaica por sus flores en estas fechas se viste de colores porque ahí pueden encontrar todo lo necesario para montar su ofrenda este próximo día de muertos, desde el día de ayer ya se instaló toda esta romería, todo este tianguis en donde van a encontrar pero desde veladoras, desde catrinas, desde papel picado, disfraces, bueno infinidad de cosas hasta pan de muertos y para que no se queden con la duda de que pueden encontrar en estas, en este tianguis en esta romería que está instalada en el mercado de Jamaica, yo me fui a dar la vuelta y les grabé absolutamente todo así que los dejo para que disfruten de todas las maravillas que pueden encontrar en el mercado de Jamaica para hacer este día de muertos algo espectacular ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y qué les parecieron todas estas cosas maravillosas que tuve la oportunidad de grabar para ustedes? Espero que les haya gustado y en verdad si viven aquí en la Ciudad de México no duden en ir ahí al mercado de Jamaica porque aparte de las maravillosas flores que siempre vamos a encontrar ahí y las flores obviamente típicas del Día de Muerto, pues bueno, en estas fechas vamos a encontrar todo lo necesario para montar nuestra altar de muertos, sea cual sea este pues el tamaño. Ahí vamos a encontrar absolutamente de todo y no tienes necesidad de ir absolutamente otro lado y si te quieres disfrazar ahí mismo vas a encontrar también los disfraces y todo te lo puedo asegurar que a un super precio. Pues por mi parte es todo, te invito a que si te gustó el video lo compartas, le des like y te suscribas a mi canal. Yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima.